Amigos, soy Jaime Núñez, a nombre de Paola Rojas. Aquí la información. Resumen informativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no estaba de acuerdo con las reuniones que ha sostenido el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, con supuestos grupos de autodefensas. Ricardo Peralta negó haberse reunido con grupos del crimen organizado. López Obrador informó que ya instruyó a su gabinete para que la Guardia Nacional tenga una estrategia para atender feminicidios. Por otra parte, el presidente dijo que no se va a pelear con el Banco de México, esto luego de que su titular Alejandro Díaz de León advirtió que la desaceleración de la economía es mayor a la anticipada. La senadora Mónica Fernández, quien fue elegida para presidir el Senado, descartó que haya una nueva votación ante la inconformidad de Martí Batres. Por su parte, Martí Batres reiteró que impugnará el proceso y aseguró que no irá a tribunales, sino solamente ante la Comisión de Honor y Justicia. La diputada Dolores Padierna llamó al diálogo a sus compañeros de Morena en el Senado de la República. Dictan prisión preventiva contra Luis Ángel N., presunto agresor del periodista de ADN 40, Juan Manuel Jiménez. El índice nacional de precios al consumidor bajó 0.08%. Con esto, la inflación a tasa anual se ubica en 3.29%. En los mercados, en México la bolsa gana, en Nueva York el Dow Jones sube, el Nasdaq baja. El dólar cierra en 19.26, compra 20.09 venta. La Vuelta al Mundo El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, admitió que no tiene pruebas para acusar a las ONGs por los incendios que devastan parte de la Amazonia. Hasta aquí amigos, se despide Jaime Núñez. A nombre de Paola Rojas, nos vemos la próxima.